Reclama nuevas recompensas totalmente gratuitas, así es mi gente, por acá en este video te voy a platicar acerca de las nuevas recompensas que podrás reclamar y pues por supuesto la llegada de lo que son premios, también tenemos la llegada de los angelicales blancos y azules junto con lo que son algunos accesorios angelicales Dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, primero que nada gracias por estar por acá Quiero comentarles que iniciando por acá el día de hoy mis amigos les quiero platicar de que ya lo que son las misiones angelicales pues a las personas que tenían el problema de que no se me reiniciaba, pues ahora el día de hoy ya está todo normal así es de que adelante mi brother y reclama lo que son tus tokens de ala roja Continuando por acá con lo que son las novedades y noticias del día de hoy quiero comentarles cracks que el día de hoy está llegando lo que es mucha información y pues ustedes saben muy bien que ya salió el airdrop semanal por lo cual vamos a platicar acerca de lo que son las recompensas que estarán llegando pues obviamente para que ustedes puedan reclamar lo que son sus recompensas angelicales en este caso les estoy hablando acerca del icono y banner de influencer así de que vamos veamos qué es lo que tenemos ¿Cómo estarán observando por acá ustedes en pantalla llega lo que es el evento fiesta angelical? pues este evento pues básicamente es un evento pues con toda la temática de los angelicales ya ustedes saben pues las fechas y todo pero lo vamos a platicar por acá ¿En dónde vas a tener la oportunidad tú de llevarte ya sea lo que son los angelicales blancos o los angelicales azules? y también pues por supuesto tenemos la oportunidad de llevarnos lo que son algunos premios relleno como por ejemplo los tenis, el cabello angelical, bueno los zapatos angelicales tanto de hombre como de mujer y díganme en los comentarios qué tal están estas recompensas y para los que se pregunten tío Soma y eso de la torre angelical cuál es pues es esta que estás observando por acá en pantalla la gran F en el chat que está ocurriendo por acá actualmente es que las personas están diciendo de que, bueno de hecho varios compañeros creadores de contenido están diciendo que estos angelicales estarían llegando en la bolsa de premios así es gente, en la bolsa de premios estarían llegando y pues por supuesto al lado derecho tenemos lo que son algunos token los cuales lo más probable es que estarían llegando lo que son las otras cosas que yo te mostré hace unos segundos por ejemplo el cabello, los zapatos pues en los token de los emblemas del lado derecho que son los más fáciles entre comillas de que te salgan estarían saliendo lo que son las cositas relleno pero ahora yo te digo lo que son los pantalones angelicales tanto de chico como de chica pues estarán llegando a la bolsa de premios imagínate que te salgan repetidos pues F en el chat mi gente porque te estarían saliendo lo que son puros token FF que son los tokencitos rojos esto estaría disponible a partir del 21 de julio así es de que ya tenemos lo que es el evento ya disponible por ahí luego tenemos lo que es la nueva misión llamada triple de oro y experiencia donde vas a poder obtener lo que es oro según lo que mencionó lo que es la señorita Lisa Cuadros y pues por supuesto esto estará disponible del 22 al 23 de julio así de que tenemos lo que son muchas recompensas las cuales te puedes llevar pues obviamente por acá también tenemos por acá lo que son otras recompensas todos los personajes costarán 6 oros y es que ese nombre eso fue lo que colocó Garena Free Fire todavía pues no se sabe exactamente a qué se refiere con 6 oros pero el día 22 de julio vas a poder obtenerlos todos los personajes de Israel o sea vas a poder obtenerlos en ese nuevo evento pasamos entonces al siguiente evento el cual consta de una nueva misión elegante y deportivo y es que yo creo que esto es lo que más te va a llamar la atención ya que esta nueva misión te va a permitir obtener lo que son estos nuevos token angelicales junto con lo que son estos banners los banners de los influencers oficiales así es gente el fondo de las alas vamos a poder obtenerlo a través de esta misión junto con lo que son 5 token realmente pues Garena no especificó qué tipo de recompensa vamos a poder reclamar con estos 5 token de ala angelical pero bueno ahí lo tienes ya en pantalla además también tenemos lo que es el icono de ala de victoria que es este que está por acá este icono lo vas a poder obtener también totalmente gratis recuerden que son solamente banner y pues iconos luego tenemos también lo que es en la recompensa lo que son los tenis blancos que vas a poder obtener me imagino que de repente lo que son los token de ala angelical son los que vas a poder intercambiar pero aquí es donde me llama la duda ya que aparece lo que son token de ala roja entonces de repente esos tipos de pues de esos token de angelical se refiere a ala roja pero bueno ahí lo tenemos estará disponible del 24 al 30 de julio y pues estará llegando en este evento llamado elegante y deportivo cabe resaltar que pues obviamente estos zapatos son unisex es decir para hombre y para mujer cualquiera de los dos los puede utilizar así es de que prepárate para ese evento que estará llegando ya pronto por otro lado también te cuento que en esta región como estarás observando pues están regalando lo que son diferentes recompensas estoy hablando en este caso de la región de Europa donde podemos obtener lo que es el paracaídas del sexto aniversario ok y por acá lo obtenemos por acá en estos momentos le doy por acá a ok le doy por acá a equipar luego por acá tenemos lo que es la monster la monster del quinto aniversario le damos nuevamente por acá a ok luego también tenemos lo que es la granada que también nos podemos llevar sombra de metal le damos por acá ok y también la podemos equipar y pues por supuesto tenemos el meabucasco que también es bueno aquí arena lo está regalando en la región de Europa y vean por acá tenemos el emote solo de guitarra ojito que ese emote como estarán visualizando ustedes por acá este emote pues lo regalaron de hace algún tiempo en diferentes plataformas y pues obviamente acá lo están regalando también tenemos la N94 que también compartimos en nuestra región y pasemos a ver otra novedad y pues como ya viene todo lo que es la temática angelical tenemos por acá este que se llama Nace un ángel de hecho pues es un nuevo emote el emote es un emote congelado congélate en tu primer pose dice por acá podemos visualizar nosotros lo que son cajas de armas lo que son más cajitas de skins tenemos también por acá lo que es caja de botín de escamas tenemos más cositas y pues por supuesto también este paracaídas así es de que lo más importante de todo esto mi gente es pues que todo esto está llegando de hecho creo que este emote ni siquiera ha llegado a nuestra región pero ya aquí lo están implementando bueno dejando eso a un lado quiero comentarles también que ya viene lo que es el evento de invitar a un viejo amigo el evento de invitar a un viejo amigo se comprende de esta forma como estarás observando del 22 al 26 de julio llega el evento llamada angelical ¿cómo funciona? pues tienes que invitar lo que son diferentes amigos en cuentas secundarias para que tú puedas obtener lo que son estas recompensas número 1 ticket de diamante royal fragmentos de cubo mágico y esta cajita que te voy a explicar por acá en este video que es lo que contiene en el centro pudiste observar lo que es una nueva mochila eso es parece una caja de loot pero realmente es una nueva mochila esta cosa que está aquí en el centro esa mochila la vas a poder obtener a través de ese evento la caja angelical que viste por ahí hace unos segundos contiene lo que son estos tokens ya puedes obtener lo que son los tokens de ala roja o también puedes tener la oportunidad la posibilidad de conseguir hasta 99 tickets de incubadora así de que no te lo pierdas porque todos estos premios estarán llegando totalmente gratis solamente por invitar viejos amigos ¿cómo haces ese proceso? pues te lo explico por acá ya en lo que resta del video número 1 nos vamos a ir a copiar lo que es nuestro ID de nuestro perfil pues obviamente para poder realizar lo que son estos procesos regularmente las personas me dicen tío Soma pero ¿cuánto se tarda? hay gente muy desesperada mis amigos que ya quieren las cosas rapidito en este caso me meto por acá el perfil le voy a copiar copio por acá el perfil el ID perdón me meto por acá a SomaGammer invitar a un viejo amigo 2023 te metes por acá a la primera opción a SomaGammer y ahí abajo te estará apareciendo lo que es mi página en esta página tú vas a poder obtener lo que es este acceso le dan acá al botón grande que dice pedir ayuda y en ese apartado tú vas a poder obtener la oportunidad de colocar tu ID yo regularmente les he recomendado de que hagan este proceso siete veces le dan por acá a pegar en estos momentos le damos a pegar seleccionamos nuestra región en mi caso es región Estados Unidos y listo ya se ha completado el proceso así es de que ya saben amigos gracias por ver este video hasta el final nos vemos en una próxima ocasión se cuida y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!